Un poema es el video de tus sueños, un video es un sueño hecho de poemas, muestranos tus videosueños durante el sol quieto, te invitamos a crear un videopoema y proyectarlo este 20 de julio en el CCD, en el día del año donde el eje del mundo está más inclinado hacia la estrella de su órbita. Mándanos tus sueños y ven a reunirte con las palabras, el sonido y las imágenes en movimiento, en esta celebración del cariño y las estrellas espectrales.